¡Ay! ¡Apá! Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando piquiera un ladrón ¡Ay! Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¡¿Qué es lo que pasó?! Que se desmayó Ven, ven y ven ladrón suelo, ven ¡Ay! Pero ven y ven y ven a robarme a mí ¡Ay! Pero ven y ven y ven ladrón suelo, ven ¡Ay! Pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¡¿Qué es lo que pasó?! Que se desmayó Ven, ven y ven ladrón suelo, ven ¡Ay! Pero ven y ven y ven a robarme a mí ¡Ay! Pero ven y ven y ven ladrón suelo, ven ¡Ay! Pero ven y ven y ven y ven a robarme a mí Ven a robarme papá con generación X Ven, ven y ven y ven ladrón suelo, ven ¡Ay! Pero ven y ven y ven a robarme a mí ¡Ay! Pero ven y ven y ven y ven ladrón suelo, ven ¡Ay! Pero ven y ven y ven a robarme a mí Y esto con generación X ¡Any, por favor, ven y ven welche mean? ¡Ay! ¡Ay! Y ven y ven!